El personal del hospital León Becerra de esta ciudad se trasló hasta el sector de Los Pinos, donde se efectuó una casa abierta, motivo por el cual varias instituciones llegaron a ser parte de esta actividad cumplida. Aquí nosotros, en este sector lo elegimos porque aquí hay una población que casi nunca hemos hecho este tipo de actividad. Por ejemplo, casa abierta por celebrar el VIH-SIDA, el Día Mundial del SIDA, el primero. Lo elegimos este sector porque es nuevo, y también está la adolescente cerca y la población, porque siempre lo hacemos en otro sector. Que no solo llegaron representantes de esta ciudad, sino que llegaron desde Jujan, El Triunfo, Yahuache y más cantones cercanos al nuestro. Aquí están invitados por orden de disposición de la Zonal 5, todos los hospitales que nos están apoyando. Están apoyando hospitales, por ejemplo, la área de Jujan, Salitre, Yahuache, colaborando con nosotros en esta actividad. Y aquí, como está usted viendo, se han motivado a los adolescentes, a los adultos mayores, con unos premios, ¿verdad? Unos premios a las mejores pancartas alusivas al tema. Los adultos mayores pusieron el toque de festividad en esta programación, que se dio a pesar del intenso sol que aquel día los cobijó. El coordinador de la clínica del SIDA, doctor Iván Suárez, también se pronunció ante esta participación que se dio y donde varios jóvenes se informaron sobre esta actividad. Durante la semana se han llevado una serie de actividades, entre ellas charlas a la comunidad, charlas en los colegios, dentro del hospital algunas charlas también para el personal médico y trabajadores, enfermeras. Y hoy día, pues, estamos culminando ya la actividad con una casa abierta. Como usted sabe, todos los años el Hospital León Becerra y específicamente la clínica del VIH realiza esta actividad en diferentes sitios de la localidad. Este año, pues, hemos tenido el agrado de estar en este populoso sector, donde hemos tenido una concurrencia, como usted ve, pues, no aceptable. Parece que más que todo la juventud, que son grupos vulnerables, que se consideran vulnerables dentro de esta patología que es el VIH-SIDA, están concurriendo justamente a enterarse de cómo es la enfermedad. En realidad, pues, muchas personas creen que la enfermedad no mata, la enfermedad sí mata. Desde el momento en que el virus entra al organismo, el virus nunca más sale, hasta que la muerte los separa, como se dice así. En realidad, los jóvenes, que son un grupo vulnerable, ellos prácticamente acuden masivamente porque se ve el interés, que ellos quieren enterarse de esta enfermedad para no tener problemas en el futuro, ya que son un grupo vulnerable, como yo le decía. La doctora Marcisa Garzón, directora médico del Hospital de la Ciudad, fue la encargada de cerrar esta casa abierta, donde agradeció a todos por el apoyo recibido. Prevenir es más, es mucho mejor que curar. El VIH está acabando con muchas personas en este mundo, y realmente, pues, para quienes no conocen, este es el equipo que integra el personal del VIH en el Hospital de M.C.R. Milagro. Ellos siempre vienen trabajando arduamente, pues, con nuestros pacientes, donde se pueden acercar con toda la confianza hacia nuestro hospital, y recordando, pues, que tienen que acudir a los centros de atención primaria para llegar hacia el hospital con su hoja de referencia. Los ganadores fueron los representantes del Hospital de Yahuachi, que se llevaron el primer lugar y se mostraron muy satisfechos. Pues, con gran satisfacción, porque no demuestra más que el esfuerzo que hace la institución como Ministerio de Salud Pública. El Hospital de Yahuachi está trabajando siempre con la comunidad. Bueno, pues, yo tengo muy poco tiempo en el hospital, pero estoy trabajando arduamente para que la imagen del Ministerio de Salud Pública en lo que respecta al Cantón Yahuachi salga adelante. Los chicos del 21 de julio nos han apoyado muchísimo, han puesto toda su creatividad, pues, y ese esfuerzo merece ser, estar recompensado. ¿Con el premio a casa? Contentísima, sí, con el premio a casa. Ya como le cae a mi jefa, como estamos desde Yahuachi, pues, y ella feliz. Así se cumplió con esta actividad donde muchos de los alumnos que llegaron se informaron acerca de lo que es el SIDA y cómo prevenirlo. Un informe para Telemilagro.